divergentes. Probablemente los que llevaron al acuerdo dicen que esta es una asociación virtuosa que va a producir beneficios. Pero hay otros que en un análisis más profundo, expertos en el tema, dicen que si se hubiera hecho una licitación internacional competitiva, Chile habría tenido muchos recursos más que con esta fusión con Isoquimich. Eso es lo que algunos sostienen. Estiman que Chile podría haber recibido un aporte de entre cuatro mil y diez mil millones de dólares adicionales si se hubiera hecho una licitación competitiva. Eso es. Segundo, en esta situación, si uno revisa los datos, lo que va a aportar en aportes Codelco está sobrevalorizado y en cambio lo que aporta Isoquimich está subvalorizado. Y en segundo término, en el caso de la forma en que Isoquimich va a enterar el aporte, lo entera con las utilidades que tiene de aquí para el futuro. O sea, va a salir del mismo negocio nomás. Aquí no hay un aporte en dinero fresco, sino que se va a ir aportando de la utilidad que va a ir produciendo. Por lo tanto, algunos encuentran que este negocio no fue el mejor negocio que pudo hacer el Estado chileno para poder tener mejores ingresos o más recursos para las tareas sociales que están pendientes.